Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros, anime o cruces poco comunes disfruten no me pertenece nada nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Salvaje Zitzudere. Castillo Mormont, pero sin duda era la estructura más antigua de la isla. El edificio data de la época de la ocupación Greyjoy de la isla, y a lo largo de los siglos había sido destruido y reconstruido varias veces a medida que cambiaba de propietario en propietario, pero a pesar de todos los cambios que había sufrido, el esqueleto de la estructura siempre permaneció igual. El motivo por el que el edificio nunca había sido abandonado era su envidiable posición, situada en lo alto de una colina que dominaba el puerto, convirtiendo a la torre en el perfecto punto de observación de toda la bahía. Desde un punto estratégico, la torre era un lugar muy preciado para la defensa del puerto y del resto de la isla, siendo la primera y más eficaz línea de defensa de la isla, y en ese momento Archer se encontraba en el corazón de la misma. La oficina en la que se encontraba el chico era fría y espartana, mínimamente anueblada sin adornos ni adornos de ningún tipo, era una habitación dedicada a la eficiencia y nada más. Los hombres que lo manejaban en ese momento también estaban dedicados a la eficiencia. Las dos mayores potencias de la isla estaban sentadas detrás de una sencilla mesa de madera, Lorgeor Mormón y Jora Mormón, su hijo y heredero. Archer finalmente estuvo en presencia del viejo oso y después de escuchar sobre él no pudo evitar compararlo con todos los héroes y leyendas que había conocido en su larga vida. El tamaño del hombre podía recordar a del rey de los conquistadores, pero era la única similitud entre los dos, donde el jinete de la guerra del cuarto grial era pelirrojo y el temperamental Geor era exactamente lo contrario. Tenía el pelo y la barba blancos y un temperamento frío y calculador, digno de los grandes osos polares del norte, y como ellos, el señor era un depredador que, a pesar de haber pasado ya su mejor momento, seguía siendo una de las criaturas más peligrosas que jamás había existido. Caminó por la tierra. Un poderoso guerrero y líder no había otra manera de describir a Geor Mormón. Incluso Emilia tuvo que admitir que por una vez los rumores no habían exagerado la fama de un hombre, todo lo contrario y la prueba estaba justo ante los ojos de Archer. Lonclaw ha sido la espada ancestral de la casa Mormón durante 500 años y nunca había estado tan bañada en gloria como en manos de Geor. El acero valirio parecía cantar en las manos del hombre que lo había empuñado durante más de 40 años. La espada puede haber sido más joven y menos famosa que hice, pero mientras que la espada de los Stark aún estaba lejos de convertirse en un fantasma noble, Lonclaw estaba a solo un paso de lograr la hazaña, y todo gracias al hombre que la llevaba alrededor de su cintura. Dime quién te dio la autoridad y el derecho de actuar como lo hiciste. Preguntó la voz ronca del señor. Nadie, respondió Archer, nada intimidado por el supuesto interrogatorio al que estaba siendo sometido. Entonces, ¿por qué actuaste de esta manera? Esta vez fue el heredero quien habló por su padre. Estaba rodeado sin refuerzos a la vista, matar a mis atacantes me parece más de lo normal. ¿O debería haberme reprimido por su bien? Archer preguntó con fingida inocencia. No estoy hablando de esa patética basura, gruñe el señor, para nada divertido por las payasadas de Archer. ¿Aeron también Greyjoy? Era más útil vivo como moneda de cambio que como cadáver, respondió Emilia con sinceridad. ¿Estás seguro? El cinismo en la voz del viejo oso era palpable. Si hubiera muerto durante el asalto, habríamos podido explicar todo como un simple accidente. Como dijiste antes, no perdonas la vida de tu atacante cuando estás rodeado. Heor hizo una pausa para que sus palabras pudieran llegar mejor al niño. En lugar de eso, lo capturaste vivo y le permitiste revelar su nombre frente a testigos. Pronto la noticia llegará a los Greyjoy, quienes exigirán explicaciones y compensaciones por nuestras acciones. No pedirán nada de esto, ni mucho menos intentarán resolver la situación de la forma más rápida y silenciosa posible para evitar cualquier problema. ¿Por qué crees que actúan así? Jorra preguntó genuinamente curiosa. Porque perdieron y no solo fueron derrotados, sino que el autor de su derrota fue un niño. No pueden permitir que este rumor circule, de lo contrario perderían todo el aura de misterio y miedo que los rodea. Así que intentarán silenciarlo. Lo antes posible. Muy cierto pero teniendo esto en cuenta no sería más fácil hacerte desaparecer por completo. Con esto no solo silenciarían la voz sino que recuperarían el honor perdido. Como hombre que había vivido mucho tiempo, Jorra podía ver muy bien los pros y los contras de la teoría del niño. Normalmente sería así pero no soy un niño cualquiera. Incluso si llevo el nombre de Snow, sigo siendo el hijo de Lord Stark. No soy un don nadie al que simplemente se le puede hacer desaparecer. Jorra no fue el único hombre con experiencia. Archer podría haber tenido el cuerpo de un niño pero mentalmente probablemente era el hombre más viejo del mundo. Por lo tanto, podía ver fácilmente los pros y los contras de sus planes. Veo que has pensado todo bien elogió el agradable anciano, sorprendido de que Archer hubiera entendido cuál era realmente la situación. Dime entonces que debemos pedir por Aaron Greyjoy. Dinero por supuesto, creo que 10.000 dragones de oro es el mínimo para un individuo tan noble. Archer se rió entre dientes recordando al troll definitivo para aquellos que tienen la mala suerte de conocerlo. Al escuchar la figura obscena que el chico había propuesto, el heredero Mormont se atragantó, sin poder creer lo que oía, y el coraje bárbaro que debió tener Archer para siquiera pensar en tal figura. La reacción del padre fue completamente opuesta a la de su hijo, quien soltó una carcajada divertido por la audacia de su nuevo protegido. Ah, tienes pelotas chico, tengo que admitirlo, dijo el anciano entre risas. Pero la suma es demasiado alta, Ballon nunca pagará esa suma por su hermano inútil. No es descabellado que Ballon pague el importe total. Aeron, de hecho, no es solo su hermano sino la prueba indiscutible de que la casa Greyjoy está detrás del saqueo de las costas del norte, especialmente las de Bearisland. Lo que dices no tiene sentido y es bien sabido que cada acto de piratería se remonta a los Greyjoy, dijo Jorah con escepticismo. El joven heredero en su prisa por exponer sus dudas no notó la expresión de interés en el rostro de su padre. ¿En serio? Lo que afirman los siete reinos restantes no importa cuando el jefe de la casa Greyjoy puede esconderse detrás de la excusa de parcialidad y operaciones de bandera falsa. Admitió Jorah confundido, incapaz de seguir el razonamiento de un niño que tenía menos de un tercio de su edad, para su enorme vergüenza. Hasta ahora los Greyjoy han podido actuar imperturbables e impunes porque siempre tuvieron una excusa detrás de la cual esconderse, una justificación inquebrantable que los mantenía a salvo de todo, siempre y cuando actuaran dentro de límites razonables. Continuar el viejo oso parecía cada vez más interesado, con cada palabra de Archer se encontraba asintiendo embelezado. No importa cuántas acusaciones de saqueo reciba Balón, siempre puede decir que las acusaciones se deben al odio que los reinos restantes sienten hacia él debido a antiguas enemistades. Ni siquiera los estandartes encontrados en los asaltantes son prueba suficiente, cada hombre es capaz de bordar un Kraken en un trozo de tela, pero esto no significa que sean verdaderamente miembros de la casa Greyjoy. Esto no es posible, ningún noble digno de ese nombre permitiría que sus hombres se escondieran bajo tal artimaña inmediatamente refuto al joven oso, incapaz de creer en la teoría del niño. Entonces significa que todavía tienes mucho que aprender antes de poder sentarte en mi lugar, se queja el anciano señor, regañando a su hijo. Las intrigas y traiciones están a la orden del día entre los nobles y no solo en el sur. Recuerda Jorah, actuar con justicia y conciencia siempre es bueno pero al final, para quienes soportan la pesada carga del mando, estos principios pueden ser cadenas pesadas que pueden arrastrar a su gente por el barro. Porque al final, nada es más importante que el bienestar de su gente, instruyó sabiamente el hombre mayor, impartiendo un poco de conocimiento a las generaciones más jóvenes con sus lecciones. Echó porque no dudó que Balón hizo todo lo que dice el niño, pero que no fue el único de los siete grandes señores revela Jorah. Exacto. Pero con Aeron en nuestras manos Balón, ya no puede negar su participación, incluso si negara a su hermano, todavía tendría que pagar por las fechorías que ha cometido hasta ese momento. Pero ¿por qué debería pagar si ya lo ha negado? Preguntó Jorah con curiosidad. Porque en el momento de los ataques él todavía era parte de la familia real por lo que sus acciones caían bajo la jurisdicción del trono, no importa si estaba consciente de ello o no, explica el viejo oso en lugar de Archer. Instruyendo a su hijo de esta manera, una vez más no esperaba menos del señor Mormón Emilla, elogió una vez más al ver que Jorah no solo era un hábil guerrero y estratega, sino también un astuto político capaz de entender sus estratágemas. De verdad. No sé si soy digno de todos estos elogios, el anciano negó con la cabeza. Si fuera tan sabio como dicen los rumores, no habría subestimado al famoso bastardo de Winterfell, admitió Jorah. Como ya habrá mencionado mi hijo eres un chico famoso, la única mancha en el honor de Ned Stark, un espadachín sin igual capaz de derrotar a hombres adultos cuando ni siquiera ha vivido una década. Esos son los rumores que circulan sobre ti. Dijo el hombre mayor mientras se inclinaba hacia adelante como para ver mejor a Emilla. Pero eso es solo lo que sabe la población. Pero para los señores que tienen oídos y poder para escuchar esto es solo la punta del iceberg. Pero las noticias menos conocidas son las más interesantes, estamos hablando de un niño con poderes ilimitados. Conocimiento que haría envidiar incluso al más erudito de los maestros, capaz de convertir cualquier cosa en oro. Una realidad más imaginativa que cualquier fantasía, decía el viejo oso. Pensé que todo era una tontería, me equivoqué. Había que ser un gran hombre para admitir que se equivocaba tan fácilmente y al hacerlo Jorah estaba demostrando su grandeza una vez más. Solo una persona digna de las historias que he oído habría sido capaz de comprender la situación y idear un plan así en tan poco tiempo elogió el anciano señor. Me inclino a seguir tu idea, considerando todo, no veo por qué no debería funcionar. Este mismo día enviaré un cuervo a Balón con la demanda de rescate. Si puedo. Arquero interrumpió. No envíes simplemente una misiva a los Greyjoy. Haz que los otros señores, especialmente mi padre y los Stark, estén al tanto de nuestras acciones, para que Balón no pueda realizar ningún truco con demasiados ojos puestos en él. Ante la propuesta de Archer, tanto padre como hijo permanecieron en silencio, a pesar de los elogios que acababan de hacerle al niño ambos hombres se sorprendieron nuevamente. Aunque en el fondo los dos hombres habían jurado no subestimar más al bastardo de Winterfell, una vez más su brillantes los había sorprendido. Nunca he sido del tipo que ama Game of Thrones, no importa lo buena que la gente diga que soy jugando, pero por primera vez en mi vida, estoy ansioso por participar en el juego. La sonrisa en que ahora el rostro no era el de un oso, era más parecido al de un lobo o al de una hiena sedienta de sangre. Como esperaba Archer, los Greyjoy aceptaron de buena gana el intercambio, y ni siquiera intentaron negociar el rescate, tal era la prisa con la que querían enterrar todo el asunto. Increíblemente, en lugar de estar feliz de que su predicción se hubiera hecho realidad, Emilia se agitó. Una premonición que solo podía derivar de milenios de experiencia lo agitaba. Los enemigos habían aceptado la propuesta con demasiada facilidad. Ni siquiera hubo la sombra de una negociación. El Kraken simplemente se había rendido, aceptando el destino que se les había presentado. El instinto le dijo a Archer que algo no estaba bien considerando que Ballon no era un incompetente, había pocas razones por las que los Greyjoy hubieran actuado así. Estaban tramando algo y ocultando algo. Un panorama más amplio se estaba desarrollando ante Archer, y el antiguo espíritu heroico estaba ansioso por ver el panorama completo, razón por la cual se unió a la expedición de intercambio. Ambas partes habían acordado que el rescate se haría en un lugar neutral, para evitar cualquier juego sucio por parte de un lado o del otro. El jefe de la misión era naturalmente el joven oso, la situación requería de una figura de suma importancia para encargarse de todo. Pero Lord Mormont no se atrevió a abandonar la isla por temor a ataques repentinos a su hogar en su ausencia, actitud prudente que Archer le dio. Respetado y comprendido. Al igual que Emilla, Geor también se había alarmado por la facilidad con la que Greyjoy había aceptado el trato. Con su vasta experiencia no le había tomado mucho tiempo al hombre detectar los peligros potenciales que acechaban en las sombras. El mayor riesgo era que los Greyjoy aprovecharan su ausencia temporal de la isla para arrasarla a fuego y espada. Por eso, para evitar este riesgo, el hombre había enviado a su hijo para gestionar toda la negociación mientras reforzaba las defensas internas para prepararse ante un posible asalto de los hombres de hierro. La presencia de Archer en el intercambio había sido un tema debatido. Ninguno de los dos hombres mormones quería que el niño participara en una operación tan arriesgada, a pesar de que el joven ya había demostrado su valía durante la defensa de la isla los hombres aún temían por su bienestar. Solo con tiempo y esfuerzo Emilia pudo hacer cambiar de opinión a ambos, afirmando que participar en una experiencia similar sería educativo para él. Con argumentos lógicos y pruebas de que era capaz de defenderse con estas armas, Archer había logrado quebrar la voluntad de hierro de los osos y convencerlos. Así que una vez más el ex guardián de la humanidad viajaba entre vientos y mareas hacia lo desconocido, el segundo viaje por Mar del Chico iba mucho mejor que el anterior quien ahora parecía haberse liberado de las leves náuseas que lo habían acompañado en su viaje anterior. Sin la incomodidad previa que lo acompañara, el niño realmente disfrutaba del viaje, comprendiendo finalmente por qué a tantos espíritus heroicos del pasado les encantaba vagar por el mar. Con la mente más relajada y libre, el niño se permitió hacer los primeros cambios en su nuevo hogar temporal. La primera innovación que presentó fue tan obvia que Archer casi no se dio cuenta del gran cambio que traería su innovación. Los catalejos y los binoculares en general eran herramientas tan comunes en su viejo mundo que Archer los había dado por sentado sin darse cuenta del gran cambio que significaban para los Siete Reinos. Incluso el más rudimentario de los telescopios con poco aumento fue una innovación sorprendente para las personas que no podían ver más allá de lo que sus ojos normalmente permitían. Desde un punto de vista militar, tal invento era extremadamente valioso, especialmente en el contexto naval, donde identificar al enemigo era aún más difícil debido a la anchura del mar. Había una razón por la que en el viejo mundo de Archer el dux de Venecia había estado dispuesto a pagar generosamente a Galileo por los primeros especímenes, para cimentar el poder de la serenísima de su época en la historia. Emilia empleó unas horas con sus conocimientos para lograr lo que al famoso erudito italiano le había costado meses e intentos. Ahora el primer y único ejemplo de este nuevo invento fue viajar con Archer puesto a disposición del capitán del barco para sus pruebas de campo. Decir que el capitán de Midwin estaba entusiasmado con la nueva herramienta disponible era quedarse corto, el hombre parecía haberse enamorado del juguete presentado por Archer y encontró todas las excusas posibles para usarlo. Incluso ahora el hombre estaba usando el telescopio para escanear el horizonte en busca de peligros inesperados, consciente de que cuanto más se acercaban al lugar de encuentro acordado, mayores eran las posibilidades de que los hijos del hierro atacaran. Él no era el único preocupado, la pequeña guarnición que escoltaba a Archer y al heredero mormón también estaba afilando sus armas en preparación para un posible enfrentamiento. Emilia también se había preparado para cualquier eventualidad en secreto lejos de la mirada de cualquiera, había preparado flechas especiales, eran armas rudimentarias que ni siquiera usaban pólvora sino simples compuestos inflamables y pequeños pedernales. Casi podrían definirse como rudimentarios cócteles molotov, perfectos para dañar barcos e inducir el pánico entre la gente, nada remotamente tan poderoso como algunas de las armas encantadoras que el ex héroe tenía a su disposición. Pero en cualquier caso, Emilia había pensado mucho antes de crearlas, no queriendo poner en circulación en el mundo una plaga que podría definirse como el antepasado de las armas de fuego. Archer sabía muy bien que los Siete Reinos aún no estaban preparados para conocer la pólvora y tampoco tenía ningún deseo de ser él quien introdujera esta desgracia en un mundo demasiado ansioso por sangrar. Sus flechas explosivas, aunque peligrosas, no eran completamente ajenas a este mundo, ya que fueron anticipadas y superadas de alguna manera por Wildfire. Sus flechas, aunque menos poderosas, eran ciertamente más estables que la versión de este mundo del fuego griego y eran una herramienta útil en caso de apuro. Emilia no quería sangre pero eso no significaba que no se preparara en caso de que tuviera que derramarla. Barcos enemigos a la vista como para confirmar las predicciones y sospechas de todos, se dio la alarma, indicando que los hombres de hierro eran verdaderamente dignos de su reputación de hombres poco confiables. La trampa que todos esperaban finalmente había sido revelada al mundo todo gracias a la herramienta que Archer había traído precisamente por eso. Más de un hombre estaba sudando frío al pensar en lo que podría haber pasado si el chico no hubiera traído la trampa a su atención. Su invento. ¿Qué debemos hacer? Preguntó preocupado el capitán del barco, por el momento todavía estaban fuera de peligro, gracias al telescopio habían logrado identificar el barco enemigo antes de que pudiera sentir el indicio de su presencia. Regresemos, no hay nada más que hacer, respondió simplemente Jora, para nada en conflicto con su decisión de retirarse. ¿Y el prisionero? Preguntó al capitán una vez más. Matémoslo y alimentémoslo con los peces. Con un poco de suerte, los propios Greyjoy encontrarán el cuerpo, propuso uno de los marineros, obteniendo inmediatamente gritos de acuerdo de sus compañeros, todos ansiosos por derramar la sangre del violador y quemador de casas, que era el hermano menor de Lord Greyjoy. Podríamos tener una tercera vía, dijo con calma Archer mientras con su enorme experiencia evaluaba cuál era la mejor estrategia a seguir. A pesar de no haber gritado las palabras del pasajero más joven del barco, parecieron perforar el aire mientras todos se giraban hacia él, el joven bastardo debería ser simplemente un observador y dada su corta edad, normalmente nadie le habría dado peso a sus palabras. En cambio, todos guardaron silencio para escuchar mejor las palabras de Archer sobre el niño, que había realizado un milagro tras otro y que una vez más con su previsión los había salvado de una trampa probablemente fatal. Antes de continuar me gustaría recopilar más información, capitán, si puede responder algunas de mis preguntas se lo agradecería, sintiéndose desafiado el anciano marinero se puso firme sintiendo las miradas de todos sobre él. Si no me equivoco, esta franja de mar está sujeta a espesos bancos de niebla, ¿verdad? Sí, sobre todo a última hora de la tarde, cuando se acerca la hora del lobo. En esas condiciones es casi imposible navegar el lobo de mar respondió a la primera pregunta. ¿No son las corrientes particularmente violentas? Exacto. ¿Entonces podrías navegar con un bote pequeño como un bote salvavidas? Es ciertamente posible, simplemente hay que tener cuidado con las ráfagas de viento repentinas. ¿Esto también se aplica en caso de niebla? Esta era la parte central del plan de Archer. Todo dependería de lo que respondiera el capitán a esta pregunta. El mencionado marinero pareció entender la importancia de la pregunta que le acababan de hacer porque esta vez en lugar de responder de inmediato se tomó su tiempo para pensar antes de responder. Con mucha atención y precaución podría ser factible, admitió finalmente el capitán. Perfecto la sonrisa en el rostro de Archer sorprendió a todos los hombres presentes, quienes no creían que fuera posible que un niño tan joven pudiera hacer una expresión tan aterradora. Siendo ese el caso, sugeriría que tomemos las cosas a nuestro favor. Continúa, dijo el heredero mormón, claramente intrigado. Gracias a los binoculares sabemos que hay tres barcos emboscados, todos apoyando a un cuarto que presumiblemente es el que retiene el rescate. Para mantener el máximo efecto sorpresa, estos tres barcos se mantienen a una distancia considerable del barco principal, esperando simplemente acercarnos antes de converger hacia nosotros. Con calma y lógica fría, Emilia comienza a explicar su plan a partir de la información conocida por todos. Aprovechando esta distancia con el favor de la oscuridad y la niebla podemos destruirlos uno por uno, eliminando así cualquier amenaza para nosotros. La propuesta de Geor. Incluso con el elemento sorpresa seremos superados en número, sin mencionar que para ser verdaderamente exitoso nuestro ataque, que tendría que realizarse simultáneamente en las tres naves, reduciendo aún más nuestro número. Geor destruyó sin piedad el plan de Emilia. Pero en lugar de molestarse por este giro de los acontecimientos, Archer continuó sonriendo y con cada punto débil que el joven oso encontraba en su plan su sonrisa parecía crecer, mostrando cada vez más dientes parecidos a colmillos listos para morder a algún tonto. Todo está correcto y tendrías razón si el método de ataque que te propongo fuera el clásico. Entonces ¿qué propones? Preguntó uno de los marineros con curiosidad. Hundir barcos. Ni abordajes, ni combates cuerpo a cuerpo, nada de esto. Es imposible, espeta el capitán, sin creer las palabras de Archer, ya poco creíbles para alguien que no tenía experiencia en batallas marítimas y mucho menos para un veterano como un hombre. ¿Y si te dijera que tengo algo muy similar al Wildfire disponible? E inmediatamente al escuchar el fuego maldito de Targaryen. ¿Estás loco? Grita asustado el capitán, incapaz de creer que alguien esté tan loco como para llevar una sustancia inestable como Wildfire en un viaje por mar donde las olas y las sacudidas eran demasiado comunes. Había una razón por la cual después de los primeros intentos el Wildfire nunca había sido usado realmente como arma, la sustancia era demasiado volátil para ser verdaderamente útil, el calor excesivo y el shock tendían a hacerlo explotar y como cualquier persona con un poco de sal en la calabaza. Podía decirlo en medio del calor de la guerra y las conmociones eran demasiado comunes. Dije similar a Wildfire, mi creación es perfectamente estable y aunque menos poderosa, que Greenfire puede destruir fácilmente las naves Greyjoy. Incluso si lo que dices es cierto la explosión alertaría a todos los demás. Es cierto si se tratara de una gran explosión, pero una más pequeña y controlada justo debajo de la línea de flotación pasaría desapercibida. El peligro se reduciría aún más si todos los barcos fueran atacados al mismo tiempo. ¿Qué tan grande sería la explosión? Preguntó seriamente el heredero mormón, comenzando a ver los méritos del plan del niño. Todavía no estoy del todo convencido. Lo suficientemente potente como para crear un agujero en el casco no provocaría inmediatamente el hundimiento del barco, pero solo sería cuestión de tiempo, incluso en las mejores circunstancias el barco no podría navegar. Un silencio cayó sobre todos los presentes mientras intentaban digerir lo que Archer había dicho. La información que el niño había reportado de ser correcta tenía la fuerza para cambiar los siete reinos para siempre. El niño tal vez no lo hubiera entendido, pero si su invento hubiera tenido éxito en la operación, se desataría un nuevo tipo de guerra en los mares. ¿Estás completamente seguro de tus palabras? El joven oso pidió una vez más estar completamente seguro de sus decisiones, consciente de que si todo salía bien hoy sería el día en que su nombre quedaría grabado en la historia. Claro, estoy listo para jurarlo por mi honor. No había nada más que agregar. El amanecer madrugaba en el horizonte y con él el destino de un hombre estaba a punto de decidirse. Dos barcos enfrentados separados solo por una fina capa de tierra conocida como diente de tiburón. Un mero islote completamente insignificante que ni siquiera está presente en la mayoría de las cartas náuticas, pero que a partir de hoy probablemente pasaría a la historia. Estos fueron los pensamientos de Jora Mormón al pisar tierra. La operación llevada a cabo la noche anterior no solo había sido un éxito rotundo, sino que había demostrado al joven Lord que el protegido de su padre era un individuo más que peligroso. Era algo que el joven oso ya sabía básicamente al haber sido testigo de primera mano de las habilidades marciales del niño, pero nada lo había preparado para enfrentar el arma más grande del bastardo. Su mente. Jora había participado en la expedición por escrúpulos para asegurarse de que todo se hiciera de la manera correcta y también por curiosidad personal de ver si las palabras del chico eran completamente ciertas. Tal como su padre le había enseñado, Jora había sido cauteloso, prefiriendo atacar primero una sola nave en lugar de intentar destruir toda la escolta Greyjoy, solo después de presenciar con sus propios ojos la devastación creada por el complejo creado por el niño que Jora le había dado. La orden de atacar a los barcos restantes. A través de sus órdenes, las aguas se tiñeron de rojo y el dominio del Kraken sobre los mares quedó olvidado aunque aún no lo supieran, y todo gracias al ingenio de un niño de ni siquiera diez años, la verdadera arma más poderosa y aterradora. De los Siete Reinos. Un niño que ahora estaba a su sombra, Jora, nunca lo admitiría ante nadie, pero sentir los ojos del bastardo mirándolo lo hizo temblar de miedo. El niño tenía una mente temible no solo capaz de crear todo tipo de artilugios, sino también de hacer jugar en la palma de su mano a algunos de los señores más antiguos y peligrosos de los Siete Reinos, y por si fuera poco también era hábil. Con la espada y el arco, Jora no tenía dudas de que el bastardo sería más que capaz de matarlo no solo, si quería que el niño fuera capaz de borrar toda su casa de la existencia y tal vez incluso de la historia. Comparado con tanto talento y habilidad, el joven oso se sentía más pequeño que una hormiga, el hombre no pudo evitar preguntarse si así era como se habían sentido los hombres del pasado ante figuras como Aegon el Conquistador o Brandon el Constructor. Fue una suerte que este pequeño monstruo estuviera de su lado listo para destruir a los odiados hombres de hierro, y después de ver a quien habían enviado a negociar, Jora no pudo pensar en una mejor opción que el niño para unirse a él. Balón Greyjoy tenía tres hermanos y, aunque el más joven, Aeron, podía considerarse la oveja negra de la familia, los otros dos eran individuos poderosos y temidos. Victarion Greyjoy era un hombre inmenso considerado por muchos como el segundo individuo más fuerte de los Siete Reinos, que no ostentaba el título de más fuerte solo por la montaña. Su enorme tamaño, combinado con el hecho de que llevaba una armadura completa y pesada, lo convertía en una figura intimidante, su rostro cubierto por un casco que representaba al Kraken no solo agregaba un velo de misterio a su persona, sino que también lo convertía en un individuo digno de una pesadilla. El segundo hermano de Greyjoy sonrió desde lo alto de su barco para asustarlo. No había pirata más conocido y temido que Euron Greyjoy, el capitán del silencio, el hombre no tenía el tamaño de su hermano, pero eso no lo hacía menos temible, su crueldad y astucia eran todo lo contrario. Mientras un hermano tenía músculos, el otro tenía cerebro y después de los acontecimientos de la noche anterior, Hora estaba empezando a temer a los hombres astutos más que a los fuertes, por lo que estaba feliz de tener al joven Snow a su lado. Incluso el joven bastardo parecía entender cuál de los dos era el más peligroso porque el hermano más grande era digno de una sola mirada antes de centrarse completamente en el que estaba posado en el barco como un cuervo. La voz atronadora de Mormont Victarion inició las negociaciones mientras el gigante de un hombre se detenía a pocos metros de los dos representantes del norte. Greyjoy respondió Hora del mismo modo. —¿Dónde está mi hermano? —preguntó el gran hombre. —¿Dónde está mi oro? El joven Oso respondió de la misma manera, para nada intimidado por el gigante frente a él. —No teníamos tanto efectivo disponible pero no creo que hubiera ningún problema en sustituirlo por bienes del mismo valor. —Ese no era el trato, gruñe Hora. —Esto o nada —respondió Victarion mientras apretaba con más fuerza su hacha, preparándose para luchar en caso de que las negociaciones salieran mal. Archer tuvo que admitir que fue inteligente por parte de los Greyjoy aceptar la oferta de inmediato y luego comenzar a negociar en persona, cuando las posibilidades de rechazarla eran ciertamente menores. —E incluso en caso de negativa, el rehén no habría corrido peligro considerando que habían tendido más que una trampa mortal que solo había que activar. Fue desafortunado para los hijos del hierro que su plan ya había medio fracasado, la trampa que habían preparado tan diligentemente había sido destruida incluso antes de que pudiera ser activada y aunque la sustitución del rescate por activos ciertamente habría disminuido en gran medida la suma que habían solicitado. Sin duda fue mejor que nada que habían esperado inicialmente. Emilia entonces le dio luz verde al heredero mormón para continuar el intercambio, el gesto del bastardo, por discreto que fuera, no pasó desapercibido desde su posición. Euron lo vio todo. Archer fue muy consciente de esto desde el principio, no había quitado los ojos del infame pirata, sabiendo instintivamente que él era el cerebro detrás de todas las trampas y engaños que enfrentaría hoy. —Bien, acepto —dijo el oso tras recibir luz verde. —Hermano —rugió Victarion, riéndose. Euron captó la orden mientras tocaba una campana y izaba una bandera antes de descender a las orillas. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Jora alarmada, temiendo que esas fueran señales de un ataque inminente por parte de los Greyhoy. —Estoy solicitando tu pago, como para demostrarlo. En ese momento aparecieron botes salvavidas llenos de cajas y personas desde la parte trasera del barco. El hombre estaba mintiendo. Archer no le tomó ni medio segundo entenderlo. Si sus palabras hubieran estado cerca de la verdad, no habrían sido necesarias dos señales. Probablemente uno de los dos apuntaba a los barcos que los dos hermanos todavía creían que estaban al acecho. —Si estás preocupado, puedes llamar a tus hombres —dijo secamente Victarion, para nada intimidado por la posibilidad de que el Mormont desplegara sus tropas. Jora aceptó fácilmente la sugerencia de su enemigo y llamó a los guardias que permanecían en el barco. Durante todo este intercambio, Emilia permaneció en silencio, más interesado en escudriñar el contenido de los botes salvavidas que se acercaban que en participar en esa inútil demostración de poder. Al ver el contenido de los botes salvavidas, los ojos de Archer se entrecerraron mientras, sin que nadie lo supiera, su maná comenzó a hervir debido a la furia apenas disimulada que sentía ante el descubrimiento de otra mala acción de los hijos del hierro. El reencarnado no fue el único en percatarse en qué consistía el rescate que tan amablemente había traído el Kraken, con los barcos ahora tan cerca de la orilla que incluso Jora había notado el astuto engaño que querían realizar contra él. —¿Qué significa esto? —Gruñe el oso. —Porque esos hombres y mujeres están encadenados. —Sabes muy bien que la esclavitud ha sido prohibida en los siete reinos. Con estas palabras el hombre reveló la verdadera naturaleza de los bienes que los dos Greyhoy querían intercambiar con él. El solo hecho de presentarlos ante mí me da el derecho, según las leyes del rey, de ejecutaros. A estas alturas el hombre estaba echando espuma por la boca mientras gritaba a los dos hermanos que parecían imperturbables. —¿Entonces dime por qué no debería ser cumplir las leyes? —Jora preguntó enojada. —Eh, eh. Realmente me gustaría verte probar con Jora. Euron se ríe, para nada intimidado por la amenaza del oso. Pero antes de continuar con mi entretenimiento, debo especificar que los que ves no son ciudadanos de ninguno de los siete reinos, sino de los patéticos salvajes de los Wildings. Por lo tanto nuestras leyes no se aplican a ellos. Jora continuó con una mueca de desprecio Euron, notando el vacío legal en el que él estaba trabajando. En este caso, supongo que, comienza el joven oso ansioso por completar las negociaciones. Jora continúa y tu casa necesitará un nuevo heredero solo para ser interrumpido por Emilla. El chico que había permanecido en silencio al margen, prefiriendo dejar todo en manos del hijo de su protector, finalmente había hablado, quitada su máscara de indiferencia mientras una furia apenas controlada cruzaba su joven rostro. Jora, ¿quién es este mocoso que se atreve a interrumpirte? Preguntó Victarion amenazadoramente mientras avanzaba con su hacha para intentar intimidar a Archer, quien no merecía ni remotamente la mirada del hombre, prefiriendo seguir mirando al heredero mormón como retándolo a aceptar la innoble propuesta de los dos hombres de hierro. Por su parte, Jora estaba rompiendo a sudar frío al sentir la mirada del chico sobre él, el miedo que había sentido anteriormente al pensar en las habilidades del bastardo, había regresado con más fuerza que nunca dejándolo paralizado. Cálmate hermano. Tenemos el honor de hablar con el famoso bastardo Ned Stark, el mayor prodigio que el norte ha visto en décadas dijo Euron burlonamente, revelando al mismo tiempo que sabía muy bien quién era Archer. Y aún sabiendo quién soy, ¿te atreves a amenazarme y ofenderme? Le preguntó Emilia sin rodeos, aún enojada por la presencia de los esclavos y para nada sorprendida de que el pirata supiera quién era. De hecho, el niño ya había considerado posible que los Greyjoy tuvieran espías en la corte Mormont que pudieran advertirles en otras circunstancias. Archer se tomaría su tiempo para jugar con la mente del hombre para que detectara quién era su espía. Pero estas no eran circunstancias normales, la visión de los esclavos desfilando como si fueran incluso menos que ganado. Había encendido un fuego en las venas de Archer que el niño ya no creía haber sido enterrado por las cenizas del tiempo y el tormento que había experimentado. En cambio, ese fuego todavía existía y ardía con más fuerza que nunca y no pedía nada más que hacer desaparecer la sonrisa descarada en el rostro del pirata. No le tenemos miedo a tu padre, muchacho, respondió Euron, su sonrisa un poco más estrecha después de la amenaza de Archer, aún presente en mi mente, mostrando con sus palabras toda la arrogancia por la que su casa era famosa. El hijo de Ned Stark, pero deberías temerle porque soy su hijo, eran palabras arrogantes que a nadie en su sano juicio se le ocurriría pronunciar. De hecho, ¿cómo podría un simple niño en el umbral de la adolescencia ser más peligroso que un gran señor capaz de comandar y conducir a cientos, si no miles, de hombres a la batalla? Los dos hermanos eran muy conscientes de esto así que no dudaron en lo más mínimo en echarse a reír en la cara del bastardo, demasiado absortos en su diversión no se dieron cuenta de que en lugar de unirse a ellos o regañar al chico, Jorra estaba tratando de hacerse lo más pequeño posible para evitar lo que estaba por suceder. Archer también se reía, pero de los dos hombres, en su larga vida, había visto y logrado hazañas más allá de lo humano, compararlo con un simple noble habría sido ridículo incluso en su estado debilitado y sin muchas de sus habilidades místicas a su disposición. Emilla era más que capaz de poner de rodillas no solo a los Siete Reinos sino a todo el mundo conocido. Solo su naturaleza poco bélica lo había frenado hasta ahora, pero individuos como los dos hermanos Greyjoy pusieron a prueba su naturaleza pacífica, los hijos del hierro parecían estar ansiosos por sangre y Archer se sintió tentado a complacerlos. Déjame explicarte mejor, tu trampa ha sido completamente destruida, tus barcos de refuerzo se han hundido y con ellos tus hombres. Libera a los esclavos y te dejaré ir sin siquiera pedir el resto del botín propuso generosamente Emilla. Finalmente las risas y sonrisas de los dos piratas desaparecieron, las palabras del bastardo finalmente los habían silenciado. ¿Crees que me asustas, bastardo? A mis ojos tus patéticos engaños son inútiles. Esgruñé Euron con arrogancia, confiado en su astucia y sin creer posible que sus estratagemas hubieran sido reveladas y frustradas. Cuando todo esto termine, te aplastaré en mis brazos, prometió Victarion mientras flexionaba los brazos amenazadoramente para dejar claro su punto. Al ver que su acto de misericordia era rechazado, Emilla decidió dejar de lado la misericordia y comenzar a dejar hablar al acero. Si es así, entonces pongamos fin a esta farsa, dijo Emilla con cansancio, el escenario ya estaba listo y ya habían llegado refuerzos de ambos lados, haciendo que el campo de batalla fuera uniforme sin ninguna superioridad numérica real de ninguno de los lados. Con el resto de los hombres también habían llegado los prisioneros, del lado de los Mormont el tercer y más joven de los hermanos Greyjoy estaba siendo arrastrado encadenado, con el pelo todavía mojado por su fallido intento de fuga de la noche anterior que lo había acercado demasiado al el hombre liberado, llamó a la muerte mientras corría el riesgo de ahogarse. Desde entonces, Aaron había estado particularmente silencioso, pero no ayudó que en su búsqueda de libertad, el hombre hubiera sido testigo de la destrucción de una de las naves de su flota. Hermano por favor huye susurró Aaron, temblando tratando de advertir a sus hermanos del peligro que representaba el niño frente a ellos. Aunque dichas en voz baja, las palabras de Aaron fueron escuchadas por sus dos hermanos mayores, pero en lugar de tomar en serio sus advertencias, ambos hombres se rieron de él. Aquí está vuestro rescate, dijo burlonamente Aaron, haciendo avanzar a los esclavos. A decir verdad, los hombres y mujeres traídos por el pirata no eran viejos ni andrajosos, sino jóvenes en perfectas condiciones que podrían haberse vendido muy bien a buen precio si Archer lo hubiera decidido. Seguir el camino propuesto por los Greyjoys y convertirse en esclavista. De estos dos estoy particularmente orgulloso a la señal del pirata se acercaron dos prisioneros. Ambas eran niñas de la edad de Archer, una roja como el fuego, la otra dorada como el amanecer, ambas con ojos azules aunque de diferentes tonalidades como para recordar los diversos temperamentos del cielo. A pesar de su corta edad, cualquiera podría decir que eran espléndidas, bellezas dignas de las historias que contaban los fardos. Con solo mirarlos, la mayoría de los hombres sentirían el fuego en sus venas ansiosos por hacer los suyos, sin importar los métodos o acciones tomadas para hacerlo. Hermosas princesas Wildings. Tengo que ser honesto, fue difícil resistir la tentación y no tomarlas para mí, admitió Euron con malicia con una mirada lasciva en su rostro mientras expresaba su deseo por las dos chicas. Dije que todo esto había terminado, no es que aceptara tu oferta rechazo con vemencia a Emilla mientras saca su espada de su funda. Al ver la intención bélica de su líder, los hombres mormones también sacaron sus armas, esta fue la señal para que comenzara la batalla. Morir. El primero en actuar fue Victarion, mientras movía su poderosa hacha doble en un aterrador tajo, el objetivo de su ataque era naturalmente jora. En la más clásica de las estrategias, el hombre intenta eliminar primero al líder enemigo para sembrar el caos en sus tropas, jora era un hábil luchador pero el ataque de Greyjoy había sido tan impetuoso y tenía tanta fuerza detrás que el oso temía no ser derrotado. Capaz de bloquearlo por completo. Como por arte de magia, el ataque nunca conectó, siendo hábilmente desviado por la espada de Archer ante el asombro de los dos hermanos Greyjoy. Euron por un momento, le ordenó a Niyahora mientras se lanzaba contra el segundo hombre más fuerte de los Siete Reinos. Al ver el asalto del chico, Victarion se rió, queriendo teñir su arma de rojo con la sangre del bastardo. El hombre grande no le temía en absoluto al pequeño, su enorme tamaño e increíble fuerza le hacían confiar en que podría tratar fácilmente con cualquier niño, sin importar cuán grande fuera su reputación de prodigio. E incluso si el niño demostraba ser un oponente capaz, Victarion estaba seguro de que su gruesa armadura lo protegería de cualquier daño que la pequeña espada del niño pudiera causarle. Por su parte Niyah miró con condescendencia a su oponente, la arrogancia y chulería de los Greyjoy hacía tiempo que había superado su umbral de tolerancia, normalmente Archer simplemente los habría derrotado o matado pero sus pecados requerían un castigo peor. Como una serpiente, el bastardo se deslizó entre los amplios cortes de su oponente, su espada se sentía suave mientras atrapaba y guiaba el hacha hacia sus espirales y redes. Emilia estaba jugando con Victarion como si fuera un niño, enviando su arma volando de izquierda a derecha, apenas retenida por las fuertes manos de Greyjoy. ¿Qué estás haciendo hermano? Euron preguntó preocupado mientras se batía en duelo contra Jorah, viendo las dificultades de su hermano. Deja de jugar. Mátalo. Lo estoy intentando, gruñó Victarion mientras blandía su arma cada vez más fuerte, tratando de luchar contra el vórtice que Archer parecía crear con cada movimiento. Victarion sentía que se ahogaba cuanto más avanzaba la lucha, más se sentía arrastrado al vórtice de acero criado por el bastardo del norte, cuanto más intentaba salir de esa red integrada, más enredado permanecía en ella, más la confianza que lo había acompañado al inicio de la pelea desapareció. Solo ahora Victarion se dio cuenta de que no solo había subestimado todos los rumores que hablaban del manejo de la espada de Snow of Winterfell, sino que, peor aún, esos mismos rumores no eran lo suficientemente precisos, no describían completamente las verdaderas habilidades del niño y, por primera vez, una vez en su vida Greyjoy siente miedo. A los ojos de Victarion, Archer se estaba convirtiendo cada vez más en un monstruo salido de las pesadillas, no había otra manera de explicar la abrumadora habilidad del niño. Nadie tan joven en la mente de ese hombre debería poseer tales habilidades. Que te peguen, tu pequeño bastardo, gruñó Victarion, usando la ira que sentía contra el niño para darse nuevas fuerzas y ahuyentar el miedo. Bueno, entonces golpeame, dijo Archer con una sonrisa mientras se detenía, permitiendo así que el gigante le diera un golpe directo al cuerpo, sus acciones fueron tomadas como una locura por cualquiera que lo observara en una confrontación directa. La habilidad y técnica no contaban casi para nada. La principal ventaja la daba la fuerza y en este ámbito Victarion era superado solo por un hombre. Sin embargo, a pesar de la aparente locura de sus acciones, Archer permaneció confiado esperando el ataque, con su espada firme en sus manos. Y, sin embargo, ese trozo de metal parecía insignificante comparado con la enorme muela del Greyjoy. Die Victarion no tardó en darse cuenta de que su oponente le había dado una oportunidad y aprovechó la oportunidad que se le ofreció. Si no recuerdo mal, dijiste que me aplastarías con tus manos. Emilia preguntó burlonamente. Después de hoy creo que ya no será posible, la fuerza y los brazos de los que estás tan orgulloso los tomaré ahora. Archer nunca había sido un tipo cruel, toda su vida había predicado el razonamiento tranquilo, había pocos individuos que pudieran hervir la sangre en sus venas. Y lo hacía malo y cruel y Victarion y Euron Greyjoy se habían convertido en dos de esos pocos. El hacha del Kraken que bajaba desde arriba con su masa parecía capaz de aplastar cualquier cosa, sin embargo la figura de Emilia se mantuvo firme como una montaña ante ese ataque, para nada perturbado, de hecho, su figura parecía brillar más que nunca. Con la velocidad del rayo, el niño actuó, cuando el hacha estaba a mitad de camino la espada de Archer se movía con la misma arrogancia como un dragón, surgiendo de las profundidades y rugiendo hacia el cielo. El hacha bajó, la espada se elevó y cuando chocaron estallaron en una lluvia de chispas. Ah, un grito de dolor rasgó el aire, señal de que había habido un claro ganador en el choque entre los dos titanes, pero el perdedor para incredulidad de todos no fue Snow sino Greyjoy. Victarion había perdido en una batalla de pura fuerza contra un niño, nadie podía creer lo que veían pero esta era la realidad. El hacha de Greyjoy quedó completamente destruida y partida en dos, solo el eje permaneció cerca del hombre mientras la cabeza se alejaba volando. Pero no fue solo el arma la que quedó arruinada, el brazo derecho de Victarion, su brazo dominante, quedó destrozado y desgarrado a lo largo en una visión horrible que revolvería incluso el estómago de los hombres más endurecidos. La fuerza de la que estabas tan orgulloso ahora es solo un recuerdo estas fueron las últimas palabras de Archer al hombre antes de girarse para enfrentar a Euron. El bastardo ni siquiera se molestó en rematar a su oponente con la herida que le había infligido, era tan grave. Que su vida corría grave peligro si no se trataba de inmediato y que incluso si hubiera sobrevivido su brazo habría sido inútil por el resto de su vida. Después de la derrota de su hermano, Euron no entró en pánico, los ojos de los que estaba tan orgulloso no habían perdido la locura y la astucia por las que eran famosos mientras exploraban el campo de batalla en busca de oportunidades. Su pelea con Jora había sido interrumpida por la rápida intervención de algunos de sus hombres, solo gracias a esta interrupción el pirata pudo darse el lujo de observar tranquilamente la situación. Los hombres mormones parecían haber cobrado nuevas fuerzas, la situación estaba resultando cada vez más desventajosa pero Euron confiaba en que con la llegada de refuerzos todo se resolvería a su favor. Para ser un hombre considerado un maestro de la estrategia, tiene ideas banales y predecibles, dijo Archer, entendiendo plenamente cuáles debieron ser las intenciones del pirata. Ya les dije que sus barcos están hundidos, no hay refuerzos en camino para ustedes. ¿Estás mintiendo? gruñe Euron, sin creer las palabras del chico por enésima vez. ¿Y por qué haría eso? Emilia preguntó sinceramente sin entender como un hombre inteligente como Euron no se daba cuenta que todos sus planes se habían esfumado. Para hacernos retroceder y ganar la batalla. La batalla ya está ganada tus hombres están cayendo uno tras otro y aunque como dices mintí sobre los refuerzos nunca llegarían a tiempo para salvarte la verdad puede ser más cruel que cualquier mentira y ahora Emilia lo estaba dejando claro. Esta lección en Greyjoy. Los tan esperados refuerzos de Euron existían, habrían sido inútiles, dada la rapidez con la que avanzaba la batalla. En sí mismo, el plan del pirata en su simplicidad habría sido exitoso pero se basaba en principios que Archer se había asegurado de destruir. En primer lugar, Greyjoy esperaba una batalla naval no terrestre, en segundo lugar, porque esperaba atacar en el mar, después de que el intercambio fuera exitoso, colocó los barcos de refuerzo más lejos para evitar cualquier explorador Murmont. Pero al atacar inmediatamente al continente Emilia ya había destruido estas dos condiciones básicas, el plan aún habría sido salvable. Habría bastado que Victarion hubiera resistido hasta que llegaran los refuerzos, con su inmensa fuerza solo el hombre podía asumir la carga de sosteniendo que él solo se encarga de todas las fuerzas enemigas con su derrota, incluso el último hilo que unía a los Greyjoy a la seguridad se había cortado. Ríndanse ahora y los dejaré con vida propuso por última vez Archer, quien incluso en su disgusto fue capaz de extenderles una mano. Euron se encontró dentro, bajo los hombros casi derrotado, y aún así sus ojos seguían brillando mientras se lanzaban desesperadamente en busca de una solución. Aún no ha terminado con un gruñido Euron saltó a la acción, comenzando a correr, su objetivo eran los esclavos. Archer se tomó un segundo para entender cuál era el objetivo del hombre, pero ese ligero retraso le costó. Da un paso atrás o la mato amenace al pirata, mientras este usaba a la princesa pelirroja como escudo. ¿Qué te hace pensar que estoy interesado? Preguntó Archer, sin embargo, a pesar de sus palabras bajó su espada momentáneamente. No mientas muchacho, vi cómo reaccionaste cuando traje a los esclavos. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero al final eres un tipo caballeroso. Al escuchar las palabras del hombre, Archer apenas pudo evitar reírse. Si bien era cierto que estaba disgustado al ver a los esclavos, definir a una persona como él como caballeroso era ridículo. Un caballero siempre actuaría de acuerdo con la justicia y el honor, y Archer no era conocido por seguir estos principios, las estratagemas y subterfugios eran más de su estilo. Al final, por mucho que Emilia odiara admitirlo, él y Euron eran bastante similares, su uso de tácticas y subterfugios era similar. Una razón más para encontrar tan divertidas las palabras del hombre que, aunque no podía reconocer a alguien similar a él, alardeaba de su mirada. La realidad es que si hubiera sido presionado, Archer no habría dudado ni un momento en matar a la chica, ciertamente no habría llevado a cabo la acción a la ligera, pero ni siquiera habría perdido el sueño después de haber realizado el acto. Estás atrapado chico o te rindes, o renuncias a tus ideales y para un caballero como tú esto es imposible, dijo Euron aún convencido de que había incriminado perfectamente a Emilia. Lástima para él que no solo no había entendido en lo más mínimo el bastardo, sino que además lo estaba subestimando enormemente como lo habían hecho sus hermanos antes que él. De hecho, Archer tenía una tercera opción respecto a las presentadas por el pirata, con sus habilidades no fue difícil para Emilia liberar a la chica sin causarle daño. Estás incluso más ciego de lo que pensaba, de que te sirven los ojos para ver si no sabes usarlos dijo Archer abatido, mientras evaluaba la distancia entre él y su enemigo. Euron estaba a menos de 5 metros de él y se protegía con el cuerpo de la chica quien, para su crédito, Archer tuvo que admitir que no mostraba la más mínima señal de pánico, de hecho, sus ojos azules casi parecían desafiarlo a acto. Tomar acción tampoco habría sido demasiado difícil, si bien era cierto que Euron se había colocado a una distancia considerable que no le permitía alcanzarlo a tiempo con la espada, el hombre aún estaba lo suficientemente cerca como para ser susceptible a un ataque. Lo que empeoró la situación para el pirata, también fue el hecho de que mientras se escudaba con la niña, ella era demasiado pequeña para redescubrir toda la figura del hombre, dejando parte de su pecho y, lo más importante, un ojo expuesto. Déjame ayudarte a resolver el problema, dijo Archer sonriendo mientras deslizaba subrepticiamente un pequeño resto del hacha Victarion que había recogido antes en su mano. Greyhoy escupió enojado. Estamos de acuerdo en esto, susurra a niña antes de hacer su movimiento. El lanzamiento fue completamente inesperado, el pirata estaba tan seguro de estar a salvo detrás de su escudo viviente que no creía posible que algo pudiera dañarlo, el pequeño trozo de metal lanzado por el bastardo demostró que estaba equivocado. Un destello plateado seguido de un destello rojo y Euron Greyhoy se encontró rodando en el barro de dolor, tratando desesperadamente de detener la sangre que fluía de lo que una vez fue su ojo. Con dos ojos estabas medio ciego pero me pregunto cómo serás ahora que solo tienes uno. Archer preguntó con curiosidad mientras se acercaba a su enemigo caído. No es que importe, estás a punto de morir, dijo Emilia ahora sobre el cuerpo de su enemigo caído listo para darle el golpe final. Por favor, para un grito desconocido detuvo a Archer antes de que el dueño de la voz se lanzara entre él y Euron. La voz pertenecía a una joven unos años mayor que Emilia vestida con las típicas habilidades marineras y su rostro manchado de hollín casi parecía como si la niña se hubiera disfrazado para subir a bordo. Por favor perdónalo, ya perdió un ojo, no hay necesidad de matarlo le ruego a la niña. ¿Por qué habría de hacer eso? Emilia preguntó genuinamente curiosa. No creo que hubiera sido tan indulgente en mi lugar, continuó el bastardo, sin encontrar ninguna razón lógica para cumplir el deseo de la chica. Porque eres una buena persona respondió la chica con extrema confianza y por segunda vez ese día Archer se vio etiquetado, en ambas ocasiones los adjetivos utilizados no lo representaban en lo más mínimo en la opinión del chico. Te equivocas Emilia tenía demasiada sangre en sus manos para ser llamado bueno. No me equivoco desde el principio, intentaste resolver la situación sin pelear a pesar de que tenías muchas posibilidades de aplastarnos solo esto demuestra que eres una buena persona de todas las razones que pudo dar la chica. Esta fue inesperada para Archer y reveló que la joven era una hábil observadora. Sin mencionar el hecho de que si dos de los hermanos de Lord Greyjoy murieran hoy a tus manos el estallido de una guerra sería inevitable una vez más la mujer destaca su extraordinario intelecto, logrando analizar perfectamente la situación y también predecir la posible sucesión. De eventos Eventos Archer tuvo que concederle a la mujer que este argumento era mucho más efectivo que el anterior y estaba dictado por una fría lógica y no por alguna sensación estúpida y tergiversada. Emilia podía ver talento en la mujer que potencialmente podría convertirse en una estratega aún mayor que Euron. Y que así sea. Dejarás a los esclavos y el resto del rescate pero por otro lado, todos podéis iros con vuestra vida intacta incluido a Euron después de un largo momento de reflexión Archer accede a la petición, pero no sin añadir sus condiciones sin embargo. Pero recuerda, mi decisión no fue tomada por miedo a la reacción de Balón. Dile a tu padre que si viene a buscar sangre eso es lo que le daré. No dudaré ni un momento en hundir toda su flota y destruirla. Su trono para que sienta incluso algo del sufrimiento y dolor que ha causado todos estos años. Dijo Emilia haciendo palidecer a la hora detectada a Zagreijoi con sus amenazas y conocimiento de su verdadera identidad. El contraguardián supo desde el principio quien era la niña, una sola mirada a la daga que tenía a su lado como regalo de su madre le contó toda la historia. Recuerda mis palabras a Zagreijoi. Espero de todo corazón que tu padre tenga al menos un poco de la previsión que demostraste hoy con estas palabras Archer. Se dio la vuelta la batalla había terminado, los Greyjoy habían ganado y estaban completamente derrotados. No pasó mucho tiempo después del final de las hostilidades para que los hijos del hierro reunieran a sus muertos y heridos antes de partir rápidamente y hacerse a la mar. Solo después de que el barco estuvo lejos de la costa Archer se permitió un suspiro de alivio, a pesar de todas las variables que habían ocurrido al final la situación se había resuelto de la mejor manera. Una de las variables era observarlo desde el margen con ojos cautelosos, los Wilding eran un grupo heterogéneo, compuesto por individuos de diferentes edades y colores pero entre ellos, sin duda destacaban todas las dos princesas. Fueron ellos dos a quienes Archer tuvo que convencer para ganarse la confianza y colaboración del resto del grupo porque no había duda a pesar de su juventud de que ellos dos estaban a cargo. La mejor manera de causar una buena impresión era un gesto de buena voluntad por lo que Emilia dio un paso adelante, dirigiéndose directamente hacia una de las dos princesas para liberarla. Ahora estás a salvo, dijo Emilia mientras quitaba las cadenas de las manos de la mujer cuyos ojos azules parecían traspasarlo. La mujer pelirroja se quedó de pie por un momento, mirando sus manos finalmente libres de las ataduras antes de agarrar firmemente las de Archer como para agradecerle que era una actitud perfectamente normal que Emilia esperara que lo que no previó fuera lo que sucedió después. El poderoso cabezazo de la mujer fue completamente inesperado, tan inesperado que aún con sus extraordinarias habilidades Archer logró evitarlo y su pobre olfato pagó por ello. Con una mano en su nariz para evitar que la sangre escapara, Emilia no pudo evitar mirar a la mujer con incredulidad, un escalofrío frío recorrió su espalda como anunciando un mal presentimiento. No necesitaba que me salvaras, podía liberarme fácilmente declaró la mujer con orgullo mientras ignoraba todo el revuelo que sus acciones habían causado. Pero Emilia no estaba prestando atención a todo esto, su total concentración estaba en la chica, especialmente en su rostro que se había vuelto aún más rojo que su cabello. Archer lo esperaba con todo su corazón pero la chica estaba mostrando todos los síntomas de una maldición que creía haber dejado atrás con su nueva vida. El bastardo siempre había temido que llegara este día, el día en que se encontraría con su mayor enemigo y debilidad. Un tsudere. Nueva vida, nuevo nombre, pero la fortuna de Archer nunca puede cambiar, especialmente cuando se trata de mujeres, y mientras sufre por ello, la leyenda de sus hazañas comienza a extenderse por todo el mundo. Como siempre el siguiente capítulo ya está disponible en mi Patreon, barra arquerorojo739, Patreon, es, barra oblico a, redarcher739, siguiente capítulo, Fama.